Hola, ¿qué tal amigos de La Licuadora? Les mando un saludo cariñoso, muchas gracias por los seguidores que nos hacen comentarios tan bonitos cada vez que nosotros estamos en comunicación con ustedes. Y fíjense que hoy estamos aquí, tenemos al Italian Coffee atrás de nosotros, que ellos son ahora nuestros patrocinadores de este programa. Y tenemos como invitado a David Dorantes Resendiz. ¿Cómo estás David? Bien, bien, pues por aquí con el gusto de saludarte a ti. Sé que hay mucha gente que lo sigue en internet, que lo sigue a ustedes ahí en su programa de La Licuadora, lo cual me da mucho gusto. Es el espíritu de los jóvenes hoy actualmente, ¿no? Es la forma de comunicarse y yo creo que ha sido para bien en muchos aspectos. Sí, fíjate que sí, tenemos muchos seguidores, pero de todas las edades, tenemos de todas las edades y de otras comunidades y de otras, de San Juan del Río, de Querétaro, bueno, nos saludan desde Dallas. A veces de Viena, a veces de Los Ángeles, tenemos unos fans que nos siguen desde Los Ángeles y sí tenemos mucha gente que nos sigue porque les gusta saber qué es lo que sucede en Tequisquiapan. Y bueno, y platicando contigo para no desviarnos, porque queremos saber quién es David Dorantes, cómo has trabajado para Tequis, porque tú has trabajado mucho para Tequis. Tú empezaste con la tienda de Los Dorantes, que es la con la que empezaste con tus papás, ¿no? ¿Nos puedes platicar algo? ¿Te gustaría platicarnos algo? Sí, claro, podemos platicar con mucho gusto. Mira, ya la tienda Dorantes viene siendo la segunda etapa en nuestro crecimiento y desarrollo de nosotros como familia. Nosotros cuando éramos niños, pues crecimos aquí en Tequisquiapan, crecimos yendo al kinder Estefanía Castañeda, a la escuela Rafael Seamorano, a la secundaria Cerro de las Campanas. Ya luego en la preparatoria, pues en Tequisquiapan no había y empiezas a salir del pueblo para poder ir a continuar los estudios o a la universidad, pues de igual forma te vas ya saliendo un poco de tu pueblo. Pero nosotros cuando éramos pequeños había mucha carencia, había mucha necesidad y empezamos con una panadería. Yo empecé con una panadería cuando tenía 10 años porque me gustaba, me gustaba hacer dinero de alguna forma. Entonces me iba al jardín, al Zócalo, al centro, no estaba como está hoy, anteriormente los coches circulaban alrededor del jardín, del Zócalo y ahí cuidaba carros, lavaba carros, vendimos el periódico, dimos bola a los zapatos y eso fue en los primeros años de mi vida. Y ya cuando cumplo yo nueve años, mi papá me dice, te voy a poner un negocio porque solamente andas en la calle. Pero yo andaba en la calle ganando el pan de cada día y llevándole a mi mamá lo que juntaba. ¿Por qué cuántos hermanos eran ustedes? Pues de riego éramos ocho y de temporal quién sabe cuántos, porque mi papá era muy ojo alegre, ¿no? Pero sí, sí, algunos más. Y bueno, pues empecé, me puse una panadería, yo iba a cumplir 10 años cuando él me ponía una panadería que se llamó Panadería La Moderna. Era un pan, como decir hoy la charamús, que era un pan caro, que la gente que venía de fuera o la gente pudiente de Tequisquiapan, las familias que tenían recursos económicos, sí nos compraban ese pan porque lo traíamos desde Querétaro. ¿A ustedes iban a comprarlo allá? No, nos lo traían de la panadería La Moderna que se encuentra en la calle de Madero. Aún existe esa panadería en Querétaro, pero la gente de Tequisquiapan no nos lo compraba porque valía cinco centavos más caro. Pero cinco centavos en un pueblo pobre como es Tequisquiapan, pues pegaba. Entonces la gente no iba a comprarnos el pan. Había ocasiones en que no vendía un solo pan en todo el día. Y decía, pues, ¿qué vamos a hacer? Con mucha pena llegaba el que nos traía el pan de Querétaro y nos decía, ¿cómo le fue? Yo me levantaba a las seis de la mañana a abrir la cortina y pues no vendí nada. Nos daba, pues, mucha pena porque el señor se regresaba con todo su pan de Querétaro. Pero bueno, así fuimos incursionando y te vas haciendo conocedor de la gente, qué le gusta, qué compra, cuando hay capacidad de compra, cuando no hay capacidad de compra. Después pusimos ya un supermercado dos años después y duramos en el centro con ese super ocho años. Ya a los 18 años, 19 años, vendimos ese negocio que estaba ahí en el Andador Morelos. Y ya pues cada quien por su lado. Pasó el tiempo, a varios hermanos no les fue económicamente muy bien. Y decidimos volver a incursionar en los supermercados. Por eso fue que se puso la tienda de Dorantes, la que está aquí en la carretera. La grande. Sí, esa tienda la pusimos después de que iniciamos en Morelos un negocio, igual de supermercado, nos fue bien y dije, bueno, pues vamos a tirarle a un supermercado donde la gente pueda de manera automática, de manera de autoservicio, ellos abastecerse. Que no estemos detrás del mostrador porque la gente pierde mucho tiempo. Y así la gente pues va rápido a surtirse. Siempre estaba el resquemor, aquel dejo de, pero me van a robar porque la gente veía algo chiquito y pues se lo embolsaba. Y decías, bueno, pues hay que culturizarnos, ¿no? Y costó mucho, costó muchas pérdidas, costó muchos años de trabajo donde no había utilidades porque pues la gente sí se llevaba la mercancía. Ya con el tiempo, pues yo creo que ya eso pasó a ser algo raro como hoy. Y Dorantes fue creciendo, fue creciendo bien. Y esa tienda la abrimos en 1988. Hoy tiene ya pues 31 años funcionando. Sí, sí, con mucho éxito porque ustedes lo que tienen es mercancía que no encontramos fácilmente por los alrededores, que eso es lo que le ha hecho y bueno, de buena calidad, pero cosas que no encontramos en los alrededores. Y eso es lo que los ha hecho a ustedes tan conocidos porque aparte tienen de todo, de todo, no falta nada. Todo lo tiene Dorantes. Pues mira, gracias por ese elogio. La verdad es que esa tienda cuando se abre, la abrimos para darle un servicio al turista y nosotros poder crecer, pero fue aparentemente un salto al vacío porque la gente decía, no, David Dorantes está loco, o sea, ¿cómo va a poner una tienda así? ¿Le van a robar todo? ¿No va a salir adelante? ¿Va a costar mucho? Una tienda de autoservicio. De autoservicio. Que es donde tú llegas a la caja. Así es, como hasta hoy. Hoy ya es muy común, pero hace 40 años, pues te despachaban detrás de un mostrador, ¿qué quieren? ¿Qué le da azúcar? ¿Un café? Y tú ibas por el mandado de cada persona, imagínate cómo terminabas cada día, era una locura. Y más si tenías demanda, porque si tenías mucha gente es cuando tuviste la necesidad de hacer los autoservicios. Pues sí, en el centro teníamos mucha demanda, mucha gente, pero decíamos, para poder darle servicio al turista, si no es con autoservicio, no se va a poder, va a ser muy difícil darle servicio a la gente. Y bueno, pues ya incursionamos ahí, esa locura que al principio, pues muchos amigos, muchas personas decían que eso no iba a funcionar, que no iba a pegar. Pues sí pegó, sí funcionó y bueno, pues ahí sigue el negocio. Bueno, desde el año 2000 ya lo atienden mis hermanos, yo voy muy poco, yo prácticamente ya no voy, pero están ellos ahí con mucho ánimo, con muchas ganas. Y con tu apoyo también, con tu apoyo. Sí, mira, somos una familia muy unida, la verdad es que todo el mundo andamos por ningún lado, pero en cuanto a alguien le sucede algo, necesita algo, quiere algo, o va a festejar algo, estamos todos. Claro. Estamos todos y eso para nosotros es un legado que mi mamá nos inculcó y gracias a eso, pues siempre estamos de la mano de nosotros. Claro, y bueno, no sé tú que quieras platicarnos sobre cómo estar en familia todos para poder salir adelante, porque siempre que sumamos en familia, en hermanos, tíos, porque ustedes son muy unidos, como ahorita lo acabas de decir, pues los resultados son mucho mejor en todos los aspectos, en el rollo de la salud, en los negocios. Sí, mira, no es fácil, no es fácil trabajar en sociedad, los mexicanos no somos personas que nos guste trabajar en sociedad, somos muy partícipes de decir prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y la verdad es que yo cuando hice este centro comercial, yo lo hice solo, solo y solo y solo y solo, y es una cosa, es un calvario hacer un negocio a veces cuando está fuera de tu alcance. Y con el tiempo descubrí que puedes hacer sociedades, hay que aprender a asociarse, hay que aprender a convivir con la gente, hay que aprender a llevar un negocio con cierta orden, con cierta disciplina. Y vas más descansado, avanzas mucho más rápido, solo a lo mejor vas a hacer uno o dos negocios, pero si logras hacer sociedad con tu familia o personas ajenas a tu familia, avanzas mucho más rápido. Nosotros, pues en la casa, sí, entre todos los hermanos, de alguna forma, ahí nos echamos la mano y vamos viendo cómo nos organizamos. Eso es lo que les ha dado éxito, ¿no? Sí, o sea, eso nos ha ayudado muchísimo, pero después vienen los sobrinos, después vienen los nietos, el tiempo pasa, las familias crecen, y es importante siempre estar en un marco jurídico. Tener una empresa en la cual, pues, lo manejes como todas las empresas, dentro de un orden legal, eso es lo más importante. Claro, sí, que eso es lo que tú recomiendas, si vas a hacer algún negocio en familia, tienes que hacerlo con la ley, derecho, todo. Sí, o sea, si vas a asociarte, es muy importante decir, a ver, estos son los cánones, porque al principio cuando son dos hermanos, tú tienes a tus hijos, pues normalmente no lo haces así. Sí, todo es de todos y muy fácil, pero ¿qué pasa si hubiera algún peso por ahí o un patrimonio, aunque sea pequeño, y no estén las cosas perfectamente diseñadas para que ellos puedan continuar trabajando? Va a haber problemas graves, y eso no debe de suceder, debemos empezar, pues primero a querer a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero sí estar dentro de un marco jurídico, eso es muy importante, muy importante. Sí, porque nunca sabes, ¿no? Por ahí decíamos, siempre hay una zarita en la familia, entonces hay que tener mucho cuidado de que esas cosas no sucedan, y bueno, hay que ponernos las pilas todos y trabajar siempre en familia, y los mexicanos somos muy de trabajo en familia, y ese es el éxito que hemos tenido como mexicanos, que sabemos trabajar en familia, pero siempre, como dices tú, bajo el orden jurídico es la mejor elección, así que ese es un consejo que tú le darías a la gente de Quisquiapan. Sí, mira, nosotros, a cualquier persona, la realidad es que cuando las cosas son pequeñas, pues todo mundo apoya, y en la desgracia igual, muy fácilmente, aquí estoy, ¿qué necesitas?, ¿qué requieres?, y entre todos lo hacemos, pero cuando los negocios van creciendo, cuando algo se va haciendo mayor, tú necesitas tener un marco que te rija algo donde cada quien pueda tener la libertad de decir, bueno, mi responsabilidad es hasta aquí, mi obligación es hasta aquí, y mis derechos son hasta aquí, y aquí empiezan los de los demás, y ya, no pasa nada, pero sí es importante aprender a hacerlo, para poder crecer, si no logra uno establecer esos parámetros, esas premisas, va a ser muy difícil que puedas crecer. Y bueno, tú como tequisquiapense, que has trabajado tanto tiempo desde niño, que muchas felicidades, qué bueno que tuviste esa educación de trabajar desde niño, ¿tú qué consejo o qué les dirías a los de Tequisquiapan para salir adelante todos juntos en estas épocas de gobiernos? Mira, o en épocas difíciles de gobierno. Es que es muy relativo que es salir adelante, es muy relativo, todo depende cuál sea tu expectativa, qué es lo que tú quieras, yo soy franco, yo soy producto de mucho trabajo, del esfuerzo, de mucha pobreza, y cuando logré tener un peso, lo primero que hice fue ir a comprarme un coche caro, porque ella traía dos pesos, ¿no? Claro, era un coche caro, pero cuando llego a la casa, dije, lo tengo que dejar en la calle, y el coche era convertible, yo dije, oye, toda la noche estaba yo viendo a ver si no le pasaban una navaja en el techo, y seguí trabajando muy duro, y después hice una casa donde hoy vivo, es una casa grande, pero hice una casa exactamente del tamaño de mis complejos, mis complejos como son muy grandes, entonces hice una casa grande. Cuando pasan los años y te logras ver en el espejo, te das cuenta que no necesitas esa casa, tampoco necesitas ese coche, que puedes vivir con muy poco, puedes crecer en los negocios, y hacer todo lo que sueñes, todo lo que quieras, lo que piensas que puedes lograr, lo puedes lograr, pero eso no quiere decir que te domine la frivolidad, tenemos que vivir con cierta medianía dentro de un tope, donde digamos, ok, voy a tener un coche acorde a mis necesidades, y una casa acorde a mis necesidades, yo tengo una casa que no la necesito, pero ya la hice, ya vivo ahí, ahí crecieron mis hijos, pero la verdad, es una casa del tamaño de mis complejos. Bueno, así pasa el tiempo, yo voy creciendo, y te digo, todo depende que te marques en la vida, había un filósofo que se llama Diógenes, y Diógenes decía que la felicidad solamente puede estar del lado de los satisfechos, y para estar satisfecho hay que desear poco, y de lo poco, solo lo necesario, que cuando tú deseas algo más de lo que requieres para vivir, ya estarás en problemas, ya ahí, ya tendrás broncas, y así vas a vivir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir solamente con lo necesario, con aquello que digas, yo con esto lo hago, y no requiero más para vivir, no que no tengas más, puedes tener mucho más, pero acostúmbrate a vivir con lo menos que puedas. Con lo que es necesario, con lo que tú necesitas, y pensar que solo lo que necesitas es lo que vas a comprar, o es lo que tú puedes, con lo que te puedes quedar satisfecho, ¿no? ¿Es algo así? Sí, porque tú al momento de que ya estás satisfecho, dices, bueno, no quiero más, o tienes mucho dinero, cómprate un avión, dices, bueno, ¿y para qué quiero un avión? Que no lo requiero. No lo necesito. Pues no, claro, o sea, ¿para qué lo quieres? O para qué quieres tres vehículos, y solamente manejas uno. Ahora, si te dedicas a un negocio muy grande y vas a usar mil vehículos, pues compra mil vehículos, porque son del negocio, pero no para tu forma de vida. Tu forma de vida yo creo que debe ser lo más aterrizado posible. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a las personas? Lo primero, y se lo digo a los jóvenes, a los niños en especial, el primer punto es que seamos unas personas de trabajo, que nunca te levantes después de que sale el sol, nunca, o sea, debes de despertarte antes de que sale el sol, todos los días de tu vida, y ser una persona de trabajo. No hay crisis que resista 16 horas diario, no existe. La crisis que venga con 16 horas de trabajo, la vas a vencer. El punto número dos, es la educación, la instrucción, que te cultives, que vayas a la escuela, que leas, que logres cultivarte lo más que puedas, y eso te va a llevar a conocer mundos que desconocías en todos los aspectos, culturales, de otras latitudes del planeta, otras formas de vida, muchas cosas, te van a llevar ahí. Y el tercer punto, bueno, busca un medio donde te sientas a gusto, pero no un lugar donde tengas un confort. Ah, pues como yo tengo dos pesos, voy a hacer amistad, con los que no tienen nada, porque con ellos soy rey, busca un grupo de personas, con los que puedas platicar, puedas aprenderles, sí, claro, y yo creo que debes de buscar eso, y si los jóvenes son de trabajo, si los jóvenes estudian, si los jóvenes se levantan temprano, si los jóvenes, además de cultivarse, buscan la forma de hacer un buen medio, un medio social, están del otro lado, o estamos del otro lado como país, no requerimos más. Muy bien, pues David, muchísimas gracias, esto que tú nos dices, y les dices a la gente de Tequisquiapan, yo sé que es muy reconocido, que tú eres una persona de trabajo, así que, pues sigamos los consejos, aquí nos están llegando muchos, cayendo muchos veintes, de todo lo que nos estás diciendo, te agradezco mucho que nos hayas dado, un poco de tu tiempo, y que nos hayas compartido, y comentado todas estas cosas, para nosotros los que vivimos en Tequis, David, muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad, es un honor como siempre, que le pidan a uno alguna opinión, se los aprecio muchísimo, y se los valoro. Muchas gracias, pues ya saben, amigos de la licuadora, saludos, a ver, saludos, estamos con el licenciado, Flores, Víctor Hugo, a Jimena Sánchez, Dorantes, un saludo, Fernando Ramer, Isai González, saludos a los más bonitos, Isai, a Víctor Dorantes, Isai González, Antonio Dorantes, Emilio Ceballos, pues a todos, todos los que nos mandan saludos, les mandamos un abrazo, gracias, gracias a todos los que siempre nos están viendo en la licuadora, ya saben que aquí traemos, pues, toda la información que podemos darles sobre Tequisquiapan, Chanuca, le mandamos, muchos saludos a Chanuca, que nos ve desde Los Ángeles, muchos saludos, y pues ya saben amigos de la licuadora, la próxima semana estaremos con ustedes en los Pueblos Mágicos, en Pachuca, así que estén pendientes porque tenemos mucha información sobre los Pueblos Mágicos, muchas gracias a Josian Sánchez Dorantes que está aquí en la Cámara 1, Ernesto Flores en la Cámara 2, y a David Dorantes que hoy fue nuestro invitado especial, muchas gracias a todos y nos vemos prontito, gracias David, gracias, gracias a ustedes, hasta luego, bye bye, Chos? Chos? Chos?